Si quieres comprar tarjetas prepago mucho más baratas para PlayStation, Xbox o Nintendo Entra en eneva.com, la tienda online más barata y segura donde comprar ya seas de España o Latinoamérica Hola, soy Caramelo y estamos en un nuevo vídeo para el canal Estamos con el pablete También está Kirsa de fondo por si quieres saludar Buenas Ok, ya no está jugando, está por ahí con sus cosas Sus cosas de streamer youtuber de éxito No lo sé No lo he visto Ah, no, 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 era fuera, era fuera Vale, me voy a volver... ¿Quién eres tú? Yo, Hela, estoy en el... Vale Me avisa, ¿vale? Yo estoy aquí en puerta doble de... De billar Pulse son al comido abajo, ¿eh? Un termite Están bruneando maleta Toma Toma Ah, es el smoke, tú El smoke, va a tope, tú Están bruneando el pago, ¿qué? Sí, de hecho estaba cubriendo azules y se ha ido abajo, tú ¿Qué? Tenemos gente... Bueno Toma Bueno, tú, el escopita, esto lo va a matar ¿Tú lo vas a matar? ¿Tú has defuso? Está, está por comerte Sí, hay que defuso hasta atrás Hay que cubrirlo, ah, qué pena No, me ha matado a mí, si no se... ¿Tú lo detrás? ¿Cómo están las trampillas? Vale, me ha matado desde la ventana de cachimba Eh, la trampilla está abierta y el pago no viene a rematarnos Está en cocina, ahora sí que viene Está justo debajo de la hatch, caramelo Vale, vale Uno en cachimba Cachimba, digo, de abajo Vale, pues sí, queda hasta tocadísimo Acuario uno, ¿vale? En la puerta doble, ahora mismo Vale, me voy a pegar un zuregazo Apuntando para el conector ahora mismo, ¿vale? Ahora no Ahora he quitado mi... Vale, saco una mina, entrando En maletas, ahora Vea, vea, hace que me vea, ¿vale? Yo pusiaría esa, cal y caramelo Agua Agua Se va para agua Lo tienes apuntándote ahora mismo de pillar Vale, se mete para maletas otra vez Ahora he pegado a la barra He pegado a la barra en el spot Lo marco Apuntándote Apuntándote y se abre Ahora se cierra Está pegado a la puerta Parte izquierda de la puerta Con la c-z te va, ¿eh? Ya Ya Se abre Buena Buena info, poblete Muy buena info En el momento que me has dicho c-z De medio para atrás tú Porque lo que menos te conviene con ese arma Él Está pegado a cuerpo Porque el tío no ve O sea, literalmente El tío cuando dispara no ve Entonces, aléjate O sea, alejarse Ya, pero te tenía que haber dicho, tío Porque te la podías haber llevado muy antes Cuando te he dicho Cuando te he dicho que estaba la calia en acuario Yo ahí tenía una mina de ELA Y había alambres que había puesto En el momento Te tenía que haber dicho Pégate al refuerzo, ¿vale? Al desconector Y en el momento que se coma la mina Asómale Pero ¿sabes qué pasa? Porque tenía alambre Porque se iba a ir para la maleta Sí, pero tenía leche en la ventana Estaba repaleando ¿La ventana o la escalera? No, no Estaba en ventana doble Ah, pues no sé Sí, de hecho Ahora lo he matado Porque he querido entrar Porque tendría el sedas o algo A saber, ¿sabes? Ah, vale Yo no Yo me pensaba que estaba Abajo en la escalera De hecho Estaba en bar rosa Cuando yo entré Bueno, de hecho Os mató él, yo creo Os remató Pero luego escuché un rápil Y supuse que era la ventana doble Y sí Luego lo escuché entrar Nice, nice De otra manera Así ha sido mala suerte Que justo cuando has bajado Te has matado Sí, tío Me ha matado a uno Desde ventana Sí Ay, mira Todo lo que hay aquí Me pongo en el pie Y todo Vale Vale, vale Me he caído un punto Porque no hay nadie Así que Sin problema Me quedo yo aquí Rompo eso Para que escuche algo más Perdón Te quita cinco de vida Te quita más el golpe Que el daño De encirar la trampa Sí, sí, sí No has subido También de ahí Te quita menos Te quita dos o así No, sí me quitaba cinco Puta basura O sí Incluso uno o dos Ha quitado Sí, sí Por eso te digo Vale, me lo quito en un momento Me parece cinco mucho Yo no sé Sí Más que la propia trampa del hecho Sí, porque Bueno, ahora quita seis Antes sí que quitaba cuatro Ahora sí Pues un poco F ahora esto De que no sabes Dónde han puesto las trampas Ya ves Un poco da Sofía Vale, voy a jugar Voy a jugar más a ver Sí ¿Hay gente repeleando? No, no sé La ventana todavía no está bien Así que Ya ves Vale, pues tengo VIP Si entra y tal Si entra Vale, se nos han comido Unas Vale Por ventana No creo que me hagan No, no creo Voy a brindar atrás De hecho No soy un VIP yo creo Ahora sí que sí repelean Vale Sí Va, pues esto jodido Está trampilla abierta De baños Vale Es doca, vale En ventana Ah, no se ha despegado ¿Qué tienes tú? Rana, rana, rana Al cegado Tienes que quitarla, ¿no? Eh, sí, más o menos sí Tengo yo ventana Se ha pira Se ha pira, vale Se ha pira la ventana Vale Voy a posicionar A quitarlas Vale Si quieres que me hagan un poco de terreno aquí Sí, sí, sí Tengo tu posición Me dumo ¿Está cerrado esto? Está cerradísimo Perfecto Dejuegué, dejuegué No, no, pues Tengo que darle Sí, tenemos a la sección El día de Correcto Opa, me abren aquí Vale, no, pero así fue una posición ¿Sí? La verdad es que sí Por cierto, gente Si os preguntáis ¿Por qué estaba apuntando a ventana doble? No estaba a ventana doble Pero era el punto intermedio O hacer un flake rápido De un lado o otro Vale, por eso apuntamos justo al medio Vale Vale, pues vamos cochinita Y vamos con ¿He matado a alguien aquí? No, no ha hecho falta Perfecto Perfecto Vale Me voy a poner Me voy a poner No sé, tío Una medida larga Yo ya voy a empezar con lesión Sigamos con lesión ¿Con qué no jugaba yo antes? Con Yagan Ah, qué pereza jugar ya Brotaz Sí, verdad Una vez que empiezas a jugar mucho con uno, tío Mira que un personaje bueno Que el arma gusta y tal Pero, uff Es como Qué canchino Otra vez igual, ¿sabes? El sonido del arma, tío Es lo que más me mata Sí, sí Yo por eso empiezo a ponerle Mira Me he vencido a todas las cosas, ¿sabes? A tope Y lo que estuve diciendo ayer en directo En plan El tema de la P90 Para mí ahora La P90 Cogerla Es como eso Como la gente cuando coge el MP5 Para la gente normal La MP5 es la mejor Para mí es esa, ¿sabes? Uy, si no tengo más repas De hecho, cuando coge el MP5 Es como Vaya mierda, ¿sabes? Sí, reforce, por favor Voy a hacer, se van bien Ok Vale, perfecto Mira He cogido los chalecos Antes de que se acabara El tiempo de preparación Un hito, vaya Eso no lo he hecho yo En mi vida No, que nunca coge Los chalecos, tío No sé si ganarme fuera O en punto El smog lo tiene claro Siempre afuera Que pavo, eh Llevaba tiempo siempre Un smog fuera Sí, la verdad es que sí No me extrañas, ¿sabes? No, no Es que vamos Con si no estás Estamos en el ranking Te has metido Sí Una persona te haga eso No tiene ni un plata, vamos A ti es montaña Tocado en montaña Vale, montañita Perfecto Ha salido por arriba Desde pip Y quédame, amigo Y quédame que te la llevas Con unidad será, ¿vale? Va a tirar humo seguramente Sí No, como Muerto Tenemos el fissure Oye, tengo aquí un escudo, cojones Vale, tengo yo Azules, ¿vale? Y ventana de cocina Va a querer entrarme en la ASP, ¿vale? O no sé quién es Tengo uno en ventana de cocina Nos aseguramos de que está más cubierto Creo que ha sido en puerta O sea, en puerta de cocina Perdón, puerta vuestra, ¿vale? No, 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 no